¡Hola a todos laureles! ¿Cómo están mis niños? Espero que muy bien y vamos a hacer hoy una receta muy sencilla pero bastante resultona, que son las que a mí me gustan. Así que es bastante sencillo, coger papel y boli y si no al final del vídeo tendréis todos los ingredientes. Así que ¡Esta! ¡Vamos a empezar con la receta! Vamos a empezar con las patatas, en mi caso yo como siempre las voy a cocer en el microondas con un papel film más o menos, un poquito más pequeña de mi mano, más o menos estarán 15 minutos. En el microondas, papel film y listo. Si no tenéis microondas podéis hacerlo en el horno cubierto con papel de aluminio y tardará sobre una hora, una hora y cuarto, ya según como queráis hacerla. Ahora en una sartén echamos un chorroncito de aceite y una cebollita picada, un poquito de sal para que ésta sude y dejamos pochar. Una vez está ya transparente, vamos a introducir la carne picada, en este caso voy a echar 300 gramos. Salpimentamos, añadimos un poquito de ajo en polvo, un pelín de curry y una buena cucharadita de pimentón dulce, en este caso de la vela. Dejamos que se cocine todo. Nuestra carne ya está lista. Ahora, tenemos las patatas listas, las quitamos del film. Cortamos por la mitad y con una cucharilla vamos a quitar un poquito de relleno. ¡Listo! Para nada tiraremos la patata, ya que la vamos a introducir en el relleno. Una vez mezclado, vamos a introducirle una cucharita de queso tipo filadelfia. Con una cucharita vamos rellenando las patatas. Vamos a introducirle unos hilitos de tomate frito. Unos hilitos de salt cream o crema agria. Y ya decoraremos a nuestro gusto. Laurele, esto ya estaría listo. Yo de verdad lo he probado y me han entrado hasta ganas de cantar. Cocinero, cocinero, encienda bien la barrera. Y prepara con esmero una rata navizuela. ¡Vamos a verlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, bueno, bueno. Espero que os haya gustado. Es bastante fácil, económico y si alguno queréis saber qué es lo que le he echado encima, sencillamente he echado unos brotes de alfalto y un poquito de perejil para refrescarnos le hemos puesto unos mini pepinos y unas mini zanahorias que siempre viene bien refrescando algo verde algo dulce al ladito de nuestra catata así que nada, un besito y que seáis felices